Ok, muy buenas tardes. Hoy 27 de septiembre tenemos el honor de tener a Felipe Barrera, que nos va a hablar de opciones de la política de educación en Colombia. Entonces, Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy honrado de tenerlo y adelante. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por estar acá. Yo no había pensado en hablar a este grupo y Armando me invitó y pues es una oportunidad para una persona como yo muy importante. Voy a comenzar con una anécdota corta que es la siguiente. Cuando yo estaba muy chiquito, el presidente Gaviria me me vio a hablar con dos personas, Armando Montenegro y Rudy Holmes. Y fue una de las experiencias más estresantes que he tenido en mi vida. Y hacia el final de la discusión, Armando y Rudy dijeron algo que para mí me marcó mucho. Y es que cuando uno está haciendo política económica, hacedor de política, uno muchas veces toma decisiones que no sabe claramente hacia dónde van, pero que uno siempre tiene que tener un rumbo. Que es como uno sabe que el rumbo tiene que ser allá y uno toma la decisión. Esa discusión a mí me marcó mucho porque básicamente yo yo sí quería estar como asesor de política. Mi sueño siempre había sido ser ministro de algo en ese momento de la hacienda y después después cambió todo eso porque básicamente comencé el doctorado y comencé a pensar una idea que en ese momento era naciente, que era evidence based policy, que era tomar decisiones basadas en evidencia. Llevo, llevo pues mi carrera es sobre eso y desde hace como unos cinco años he comenzado con una con una duda metodológica muy fuerte, que es la siguiente. Los hacedores de política no toman las decisiones basadas en evidencia. Una tesis doctoral de una estudiante mía brillantísima de Harvard hizo lo siguiente, en un experimento con hacedores de política educativa en Estados Unidos, hizo un experimento en el cual ella puede sacar las siguientes informaciones. Entonces, como ellos toman la evidencia dentro de las decisiones de política, entonces ellos toman la evidencia basado en si el estudio tiene muchas observaciones, si son muchos individuos, le creen mucho más a un estudio con menos individuos. Si los sitios son mucho más, le creen mucho más. Si la tasa de pobreza es similar a la de ellos, le creen mucho. Si la raza es similar a la de la raza donde ellos están, también le creen. Si tiene una mezcla de urbano, urbana, si tiene una mezcla urbana, rural, también le creen. Lo único que no le ponen ninguna consideración es si la evidencia es experimental o evidencia observacional. Eso tiene implicaciones sobre todo lo que yo he hecho en mi carrera. Yo he intentado construir política basada en evidencia y lo que les voy a mostrar ahora es todo basado en experimentos o en evidencia que es causal, que es fuerte. Comienzo con algo que es evidente. A Colombia no le va en pruebas estandarizadas. Este es un dato de muchos. Estos son los datos de PISA que lo que muestran es que al mejor 75 por ciento de los colombianos que están acá. Al 75 por ciento más alto de los colombianos, casi que le da igual que al 25 por ciento más bajo de los de promedio de la OSD. Y ese dato no es solo de Colombia, son varios países que están ahí, pero demuestra el nivel de educación en la en la que estamos. Esta prueba de PISA intenta medir conocimiento, no conocimiento, sino intenta medir capacidad analítica y capacidad de resolución de problemas. Lo mismo puedo decir con otra prueba, la 13, la tercera de grado sexto. Acá está Colombia. Colombia le va relativamente bien cuando los compara con los otros países, pero básicamente esta gráfica me muestra dos cosas. La primera es que hay mucha brecha entre personas pobres y personas ricas y segundo, de todas maneras a Colombia no le va muy bien en la prueba. Todo este, digamos que esto es como un indicador de aprendizaje. Nosotros sabemos que los colegios producen muchas más que habilidades cognitivas, producen habilidades socioemocionales, producen como se insertan los sentidos en la sociedad, como participan en democracia, como etcétera, etcétera. Pero estos índices están diciendo dos cosas. Primero que un algo que es clave que el sistema produzca, que es, por ejemplo, capacidad de solución de problemas, capacidad analítica, no los está produciendo. Y segundo, la correlación entre estas y otras habilidades en otros estudios es alta, por lo que uno puede presumir que la educación en Colombia no está bien. Estos problemas estructurales se intensificaron con la pandemia. La pandemia trajo reducción de días, trajo una nueva pedagogía, trajo que los colegios que tenían conectividad podían sobrevivir versus los que no. Y esos retos hicieron que esos problemas se intensificaran, pero además esos problemas se intensificaron de forma asimétrica por nivel de ingresos. Por ejemplo, las personas pobres fueron las que sufrieron más. Entonces, digamos que eso es como el abrebocas de lo que yo quiero decir es, listo, yo creo que hay un consenso que la educación en Colombia no le está yendo muy bien. Y las potenciales explicaciones del problema estructural pueden ser cuatro. Una es bajo recursos, otra es problema de calidad en los elementos claves en la educación, otra es un problema de incentivos en el sistema y otra es diversidad de estudiantes y dificultades para enseñar a nivel adecuado. Estas cuatro teorías o cuatro hipótesis de trabajo tienen diversos actores detrás de ellas. Por ejemplo, la de bajos recursos es algo que mucha gente del sector educativo le dice a uno, que es que problemas son bajos recursos. Hay un artículo que generó mucha influencia dentro de economistas en los ochenta de una persona que se llama Hanushek, que lo que dice que el problema no es los recursos ni los insumos, sino el problema es los incentivos del sistema. Y hay una propuesta reciente, relativamente reciente por Duflo y Bernalí, que también va a incentivos, pero es un problema diferente. Es el problema de que uno tiene una gran dispersión en el salón de clase y que los profesores tienen todo el incentivo para concentrarse en la media y dejar rezajados a los que están rezajados y no le ponen atención a los que están más avanzados. ¿Por qué tienen todos los incentivos? Porque los currículums de muchos países están diseñados precisamente para que el profesor dicte lo que tiene que dictar y no se rezaje, independientemente de las personas que tienen el curso. Entonces, yo en estas cuatro explicaciones las voy a explicar, voy a pasar a cuáles son las opciones de política educativa. Primero hay intervenciones al interior del sistema, intervenciones que van directamente al colegio y al sistema, y acá comienzo con la de bajos recursos. Esta es la gráfica de gasto público en educación en Colombia con porcentaje del PIB, lo cual muestra dos cosas que son importantes. Lo primero es que desde los 80 el gasto como porcentaje del PIB se incrementó de una forma sustancial y estamos llegando a un plato más o menos como del 5%. Lo segundo es que estamos, si no por encima, muy igual al gasto de países de medianos ingresos en el mundo. Y esto tiene implicaciones importantes porque básicamente este gran salto que se pegó desde acá hasta acá, más o menos, fue un año en que se hizo mucho esfuerzo de gasto y otra vez los resultados en pruebas estandarizadas y en calidad general de educación no se dieron. Entonces, el primer punto que yo quiero hacer es que potencialmente yo creo que el problema no es de nivel de gasto, el problema es cómo se están utilizando. El segundo punto que es importante es que es la distribución del gasto, que esos gastos no están llegando a donde deberían llegar. El tercer punto que quiero hacer es, listo, hay mucha gente diciendo que hay que aumentar los gastos, yo haría aumento de gastos en primera infancia. Si alguien me dice, yo voy a proponer aumento en gastos en educación, lo propondría en primera infancia por tres motivos. El primero es porque todas las inversiones en primera infancia dan rentabilidad muy altas. Segundo, porque inversiones en primera infancia son inversiones que le ayudan al sistema después en educación básica y tercera área. Entonces, uno solucionando problemas de primera infancia tiene mucho recorrido para las otras niveles de educación. Y el tercero, ahora lo voy a decir. Este es mi colegio, este es un colegio sintético y acá hay muchos elementos en un colegio, pero yo me voy a centrar en un elemento central que es este, que es el maestro. En Colombia, los maestros representan el mayor gasto del SGP. El SGP, por regla constitucional, tiene muchas inflexibilidades y ha habido un gran aumento, tal como lo dije, en los montos de recursos que están llegando al sistema, pero casi todos van a maestros. Entonces, el 95% de esos recursos van a gasto de nómina. Entonces, acá va otro punto relacionado a la idea de aumentar gasto. La elasticidad de ingreso a pago de maestros es actísima. Por cada dólar que yo le meto, 97 centavos se van a pago de nómina. Y eso ha sido súper estable desde el 2000. Entonces, si a mí me dicen, yo voy a aumentar el SGP, si esa elasticidad es estable, cualquier aumento se me va a ir a pago de maestros. Y eso es como un agujero negro. Ahí no hay forma de mover esa elasticidad, al no ser que haya una reforma constitucional. Que primero, genere que esa elasticidad se pierda. Y segundo, tal como lo dije anteriormente, si hay un aumento en los recursos, ojalá que sean para educación primaria. Entonces, de maestros. ¿Qué sabemos de maestros? Porque en una charla anterior, varias personas me dijeron, hombre, los maestros son claves y hay que darle a los maestros. Entonces, voy a decir, en cinco minutos voy a decir tres cosas sobre maestros. Yo tengo dos tipos de maestros. Los que son el flujo de maestros y los que son el acervo de maestros. El flujo de maestros y ese acervo de maestros tienen políticas diferenciadas. El flujo de maestros, los aspectos críticos son el salario de futuros y el perfil salarial, la selección y la formación. Entonces, imagínense que esta es una persona que se acaba de graduar de colegio y que está pensando ir a ser maestro. Hay un periodo en que se entrena a ser maestro en una pedagógica o en una normal y salta al sistema. Este maestro es donde puede estar todo el futuro de la calidad de educación del país. Pero eso implica reformar de una forma consistente y de fondo las pedagógicas. En este momento, en Colombia, las pedagógicas forman sobre epistemología de la educación, sobre por qué es importante la educación, sobre conocimiento de educación. Pero no están generando maestros que tengan dos cosas, pedagogía y contenido. A un maestro que lo suelten a enseñar a 35 niños de 6 años, ese maestro no le va a servir nada, ni Piaget, ni Freire, ni lo que le va a servir es pedagogía pura y contenido. Que la persona sepa lo que está dictando y segundo, que sepa manejar un salón de clase y que pueda dar conocimiento y que pueda interactuar con alumnos. Eso no está sucediendo en las facultades de educación del país. Y ahí sería una fuente importantísima de reforma que no está sucediendo y que nadie está hablando de eso. ¿Qué políticas serían importantes? Serían exámenes de admisión y ingreso a la universidad y de ingreso a la universidad. Y es la calidad de la formación y son los salarios futuros. Pero los salarios futuros es complicadísimo porque el salario futuro es el salario que están recibiendo ahora los que están en el acervo de maestros. Entonces, ¿qué es lo importante en el acervo de maestros? Yo voy a, ahí voy a separar entre dos tipos de momentos. Uno, los tres primeros años de los maestros en el sistema y luego ya el tenio. Los tres primeros años son claves porque en los tres primeros años suceden dos cosas importantes. El maestro, que es un buen maestro, tiene un crecimiento impactísimo a los primeros tres años y el que no es buen maestro tiene un gran crecimiento. Lo segundo, eso quería decir que yo debería ser capaz de detectar a cabo de tres años cuáles son los maestros que pueden ser buenos y cuáles no. Y en ese momento tomar la decisión de contratar permanentemente a los maestros buenos y dejar a los maestros que no son tan buenos. Pero eso no sucede en Colombia porque inmediatamente el maestro entra al sistema, ya tiene tenio. Entonces, básicamente, ahí hay un punto que también es importante y es, sería fundamental tener periodos de prueba de más o menos como unos tres años para detectar a los buenos maestros y no seguir contratando a los que no son tan buenos. Hay otro problema en maestros que es el problema de observabilidad. Las características que podemos observar de los maestros, como pueden ser experiencia o educación, no son buenos predictores de quién es un buen maestro. Un buen maestro se detecta por medio de observabilidad en el salón de clase, se detecta por medio de lo que él está haciendo con los estudiantes. Entonces, hay un punto que también es clave y es cómo es el sistema para observar a los maestros y ese sistema es fundamental para poder detectar a quienes son los buenos maestros y quienes no. Y el tercer punto que quiero hacer sobre maestros es que, bueno, una vez yo tenga al maestro en la escuela, lo importante es tener desarrollo profesional en la escuela de largo plazo y con un mentor muy bueno. Eso quiere decir programas de pares en que uno puede meter una persona que es joven con una persona ya sazonada y que en el salón de clase comience esta persona a crecer y aprender. Eso tampoco está sucediendo en Colombia. Lo que sucede en Colombia son formaciones de muy corto plazo, de cinco días, en los cuales maestros se meten en un centro de convenciones y se le dan una charla sobre o pedagogía o lo que sea y sabemos, tenemos toda la evidencia rigurosa que ese tipo de capacitación tiene efecto cero. Eso no mueve el problema fundamental. El problema fundamental es otra vez contenido y pedagogía y con ese tipo de capacitaciones que muchos sistemas están invirtiendo mucho dinero en eso, no se va a hacer nada. Entonces, mi resumen de esto es que donde está el potencial de reforma es en el flujo de maestros. Ese potencial es de largo plazo, o sea, eso no va a tener resultados en dos años, en cinco años, eso va a comenzar a tener resultados en diez años. La economía política de hacer una reforma ahí es complicadísima. Ningún político se le va a meter a ese lado porque los retornos son en el muy largo plazo y segundo, ese es un chicharrón muy fuerte de Robert. Entonces, digamos que yo veo con mucho escepticismo algún tipo de movimiento acá en maestros y por eso es que muchas veces digamos que la solución yo no la veo por ese lado porque básicamente la economía política de esto es muy complicada. Voy a hablar un poco después sobre el programa de incentivos de maestros, sobre programas que yo le doy, por ejemplo, incentivos a pagos por resultados a los maestros. Voy a decir tres palabras sobre eso. Una tercera cosa que quiero decir sobre maestros es esto. No es el maestro, es el director de la escuela. El director de la escuela es fundamental como organizador de una institución. Y lo que sabemos también de la evidencia que tenemos, desafortunadamente esta evidencia no viene de Colombia, viene de otras latitudes. Lo que sabemos es que la capacidad de gestión en las escuelas es mucho, es muy limitada y mucho menor de la capacidad de gestión en, por ejemplo, la manufactura. Entonces, la capacidad administrativa de las escuelas en países como, por ejemplo, Brasil o México, está muy a la izquierda de la capacidad administrativa de gestión de, por ejemplo, países de manufactura. Entonces, otro punto que quiero hacer es, es clave la idea de el rector. Pero ahí la evidencia es mucho más complicada porque no tenemos clara evidencia de cómo se hace un buen rector. Sabemos que un rector es importante, pero no sabemos qué tipo de intervenciones pueden hacer rectores buenos. Entonces, salto al segundo punto sobre las hipótesis, que es enseñanza a nivel adecuado. Esta es una gráfica que la dejo porque es muy disciente del problema. Esto es resultados en pruebas en India y lo que hacen es los años en que los niños están matriculados y este es el nivel de conocimiento de los niños. Entonces, este niño está matriculado en grados sexto, pero tiene un nivel de conocimiento que está más o menos en grado primero. Este niño está en grado sexto y tiene un nivel de conocimiento en grado sexto. Ustedes ven que acá hay una gran dispersión de grados por grado. Entonces, hay muchos niños que están con un conocimiento de grado dos, un conocimiento en grado tres y esto comienza a ampliarse mucho más a medida que los grados aumentan. En grado noveno ya no hay nadie con los grados que debería ser, que debería ser en noveno, que deberían estar acá. Ya no hay nadie en ese nivel. Entonces, a mí me encantaría hacer algo similar en Colombia. Yo no creo que los datos todavía los tengamos para poder hacer algo similar a esto, pero yo tengo una fuerte intuición de que esto es muy similar en Colombia. Hay una gran dispersión por grado y ese es el gran problema. Yo como maestro, yo tengo esta dispersión y a dónde le estoy apuntando. Muchos maestros, el sistema les obliga a seguir enseñando a este nivel, independientemente de qué niños tengan. Entonces, eso genera primero que la gente que pueda seguir con el ritmo es mucho menor y segundo, la gente comienza a rezagarse más y más y más. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Y ese problema yo creo que es fundamental en Colombia. Hay dos formas de hacerlo. Una es con tecnología y es que la tecnología tiene la siguiente capacidad y eso es lo importante de la tecnología. Si uno tiene un computador inteligente, el computador que está conectado en línea puede responder a las habilidades del estudiante en contenidos y en pruebas y en problemas. Entonces, un niño que entra a un software y el software comienza a darle, por ejemplo, problemas y el niño comienza a solucionarlos correcto, el software puede comenzar a poner cada vez niveles más altos de problemas hasta que el niño ya no lo pueda solucionar y ahí se crea el software y comienza a darle contenido. Entonces, la tecnología puede ser un instrumento fundamental para esta idea de enseñar a nivel adecuado. Y esa es una de las principales ideas de por qué tecnología es importante. No es el computador, no es poner una tableta, es precisamente la forma en que el niño puede interactuar con la tableta y la tableta conectada, por ejemplo, a un sistema en el cual la tableta o el computador sea capaz de responder al nivel del niño. La segunda forma de hacer esto de enseñanza a nivel del niño es con tutorías. Entonces, digamos que en tutorías yo lo que tengo es dos cosas que son importantes. La primera es que con un tutor yo puedo tener unos niños cautivos y enseñarles al nivel de ellos. Y la idea es que, por ejemplo, como funciona en un programa en Colombia que les voy a decir tres palabras ahora, es que detectamos al principio del año cuáles son los niños que tienen mayor rezago. Esos niños en cada semana, dos veces por semana, un tutor va y les da educación y les da contenido al nivel de ellos mientras que el profesor trabaja con nosotros. Y la idea es que estos niños puedan hacer el salto y comiencen otra vez a igualarse con sus pares. Eso tiene la ventaja dos cosas. Que primero, el tutor es una persona que tiene pedagogía al nivel del estudiante y materiales al nivel del estudiante. Lo segundo es que también le ayuda a la docente general del salón porque, primero, cuando los niños que están más rezagados, el tutor los toma, él se queda con un grupo más homogéneo. Y segundo, cuando los niños regresan al salón, la teoría es que esos niños están más emparejados y un tutor puede, y un profesor puede enseñar a la media y está capturando más personas. Hay programas que están saliendo diversas partes del mundo. Uno de ellos es Carvajal. Carvajal tiene un programa en el cual hay una guía clara de lo que se tiene que hacer. Ya tenemos la pedagogía, se contratan los tutores, ya tenemos una forma en que el tutor llega al salón de clase, etc. Durante la pandemia sucedió que tocó cambiar el programa y la pandemia generó cambios en el programa que fueron fundamentales, pero básicamente tutoría es una forma de hacer ese problema de enseñar a los niños. Intervenciones de incentivos y gobernabilidad. Entonces, hay dos programas que quiero discutir. Lo primero es incentivos a maestros. Hay muchos programas que lo que están haciendo es pago por resultados y la evidencia que está saliendo y es cada vez mayor es que los resultados de esos programas son muy mixtos. En algunos contextos funciona, en otros no. Y depende fundamentalmente del diseño del programa, pero también depende fundamentalmente de dos tipos de complementariedades. La primera complementariedad es con los recursos del colegio en cosas mucho más micro se ha demostrado que si yo tengo... Hay un programa que lo que hace es tengo un control, tengo un tratado que le doy más recursos al colegio, tengo un tratado que le doy recursos e incentivos a los maestros. El único que funciona es el que tiene recursos e incentivos al maestro. Lo segundo es que, y esto es evidente, es que yo cuando incentivo a un maestro, el maestro tiene que saber cómo reaccionar al incentivo. Hay cosas que el maestro puede hacer que puede hacer relativamente fácil, hay cosas que no... Si no tiene los instrumentos, no lo va a poder hacer. Entonces, digamos que lo que yo digo, esta es mi conclusión de incentivos a maestros, es posible generar ese tipo de programas, pero primero, son difíciles de diseñar y segundo, tiene que haber complementariedades de estos programas con otro tipo de programas. Segunda tipo que intenta cambiar los incentivos del sistema, son utilizadas del sector privado. Y hay dos formas de utilizarlo, unos son con vouchers y otros son con alianzas públicas y privadas. En vouchers, la evidencia, curiosamente, la evidencia es súper fuerte proveniendo de Colombia, o el programa que generaron en la administración Gaviria, Armando y Rudy de vouchers, en pases, ese ese programa ha sido de los más estudiados en toda la historia de educación del mundo. Yo no sé cuántos colombianos conocen los papers, pero en este momento ya hay como seis papers, tres de ellos publicados en el American Economic Review, uno publicado en el Economic Journal y otro publicado creo que en el Journal of Human Resources. Digamos que lo que se ha producido de pases es impresionante y sin embargo el país no lo conoce. Pero el caso es que pases es la mejor evidencia posible en programas de vouchers. Hay otra evidencia que viene de Chile. La evidencia de Chile es mucho más complicada porque Chile hizo un sistema de vouchers universal y lo que sabemos de Chile es lo siguiente. Cuando yo tengo programas universales de vouchers lo que se genera es una gran segregación del sistema y eso yo voy a terminar con esa idea que esta es la idea que a mí me obsesiona últimamente y es que lo que uno tiene que hacer es eliminar segregación del sistema por diversos mecanismos pero lo que hizo el voucher en Chile es que los colegios públicos municipales son colegios en que la gente de bajos ingresos va. Los colegios subsidiados por voucher son los que la clase media va y los colegios privados sin voucher son los que las clases ingresos altos van. Eso en Chile lo están intentando cambiar con el diseño del programa y efectivamente hay avances ahí pero ahí hay potencial de los programas de vouchers pero también ese es un mecanismo de generar cambios en los incentivos del sistema y las alianzas público-privadas que es el tema de investigación mía los resultados son positivos en las cinco evaluaciones más poderosas que se tienen las alianzas público-privadas hay evaluaciones en Pakistán hay evaluaciones en Uganda hay evaluaciones en Liberia y hay un par de evaluaciones en Bogotá Colombia los programas de alianza público-privadas pueden tener efectos muy positivos y uno de los puntos que yo quiero hacer es que la discusión en Colombia debería cambiar hacia algo que es diferente que es el problema de calidad ya lo sabemos pero el problema de segregación es el problema que yo pienso que si uno comienza a atacar al problema de segregación uno comienza a solucionar mucho el problema de calidad y el problema de segregación uno lo puede atacar con por ejemplo alianzas públicos-privadas uno puede comenzar a hacer pensar que los colegios en concesión en diversas partes del país pueden ser la institución que genere ese tipo de mezclas y que la gente por ejemplo de ingresos medianos y altos decide aplicar a un colegio público estos son colegios públicos y que efectivamente hay interacción en colegios que los ingresos en el colegio sean mezclados dicho sea de paso quiero contarles que me acabo de ganar un grant en Estados Unidos muy importante para hacer una investigación en colegios de concesión en Bogotá y estamos trabajando en esa investigación y ya tenemos un diseño que es aleatorizado en colegios de concesión en Bogotá intervenciones externas hay dos tipos de intervenciones externas que van directamente a las familias entonces yo hablé de intervenciones a los colegios hablé de dos cosas hablé de tutorías y hablé de la dificultad de hacer cambios en maestros hablé después de intervenciones de incentivos que es cambios en el incentivo yo creo que donde hay más potencial ahí es en alianzas públicos y privadas y ahora salto a políticas que van hacia la familia estoy yendo súper rápido porque yo quiero tener espacio para la discusión pero bueno las políticas educativas que dan a la familia son de dos tipos una es una que reduzca los costos de educarse como pueden ser políticas de gratuidad y políticas de becas y otras son políticas de transferencia acondicionadas y hay otro tipo de políticas que yo creo que es fundamental que son políticas sobre información en la calidad de la educación entonces las políticas de las primeras de reducir costos Colombia está haciendo la tarea con familias en acción y hay otro tipo de programas el programa ser pilo paga es un programa de los más poderosos que tenía el país todas las evaluaciones que están saliendo han sido clarísimas pero ser pilo paga lo que es poderoso es dos cosas primero es que es una beca que lo que hizo fue generar precisamente que se comenzó a terminar la segregación en universidades privadas y efectivamente ese punto de intentar mezclar ingresos en una institución educativa es fundamental y eso lo estaba haciendo ser pilo paga lo segundo de ser pilo paga que es impresionante y esto también va atado a becas es que las personas comenzaron a esforzarse muchísimo más las que podían tener potenciales de ir a acceder a la beca los trabajos de Juliana de Juliana Londoño son espectaculares además ella es una investigadora excepcional está mostrando que el esfuerzo que generó el programa en poblaciones que estaban cerca a lograr el corte es impresionante yo con la promesa de decirle a un niño a un joven oiga se puede ganar una beca eso generó cambios en el fundamentales en los estudios de estas personas política de información entonces porque el problema de política de información es importante las una de las cosas que se han detectado es que hay problemas de información en las familias sobre la calidad de educación sobre los retornos a la educación y cuando las familias no tienen información correcta las decisiones pueden ser subóptimas y efectivamente lo que se está haciendo recientemente es hacer lo siguiente se toma información o bien del joven o del colegio o de los retornos a la educación y se le da esa información al joven este es un ejemplo que hicimos con la fundación looker que básicamente lo que hicimos es tomar información al principio del año sobre EGRA y ECMA que son dos instrumentos de tempranos de medición de comprensión de lectura y de matemáticas y básicamente de lectura y de matemáticas y básicamente tomamos la información y se la dimos a la familia y la familia podía tener diversas acciones nosotros le dimos como una cartilla de acciones que podía hacer la familia los resultados en términos de aprendizaje cuando se le dio la información fueron espectaculares los niños que recibieron la información saltaron en aprendizaje vis a vis a los de control el problema con la con esa con esa intervención fue que después de un tiempo otra vez los niños vuelven a caer y eso generó también otra línea de investigación acá también de pronto me estoy metiendo en el bosque sin mucha que no es muy importante pero lo que generó fue que cuando uno da la información la familia hace acciones pero al cabo de dos tres semanas la familia vuelve a su vida normal y eso no se mantiene entonces digamos que hay una agenda de proveer información y proveer información es importante porque eso puede cambiar la inversión del hogar en educación y segundo puede cambiar la conexión del hogar con el hogar con el colegio entonces digamos que la provisión de información es un vehículo importante para hacer esa unión entre el hogar y el colegio a modo de conclusión y acá pasé súper rápido Tito me envió una cosa que sacó el ministro Gaviria de cuál es su programa de lo que está intentando hacer lo que está intentando hacer el programa está acá a mi izquierda que es que el ministro comienza diciendo que la pandemia como acción inmediata de política ahí surge una pregunta y es que los problemas estructurales son estructurales la pandemia simplemente lo reforzó pero hay una hay un punto que yo quiero hacer que es simple y es que listo estamos intentando solucionar parte del problema de pandemia uno lo puede hacer con programas de tutorías y los programas de tutoría pueden solucionar un programa un problema de más largo plazo lo segundo que dice el ministro Gaviria es que hay bajos niveles de recursos y dice aumentar los recursos del SGP lo cual como les digo yo si la elasticidad es 0.97 de ingresos a gastos de maestros cualquier aumento en el SGP se va a ir a pago de maestros y lo que es clave es romper ese link eso como se hace con una reforma constitucional lo segundo es que él dice el ministro dice que aumentar los recursos para primera infancia yo estoy totalmente de acuerdo con esa con esa objetivo de política sin embargo otra vez se tiene que ver cómo se hace la reforma constitucional él dice que parte de los recursos se va a conectividad como una forma de dignificación de los maestros y esa es la única forma en que Alejandro está hablando de maestros lo cual es muy importante hay un papel central de la escuela de la comunidad Alejandro dice que es que la institución es el centro de reconciliación y de la política de paz total eso es yo no sé si eso es un cambio de Colombia no tiene currículum pero yo no sé si eso es un cambio en los en los de los colegios yo no sé si eso es qué significa eso pero básicamente el ministro está hablando mucho de eso como le digo una política de información lo que podría hacer es unir a los hogares con los colegios y yo creo que para ponerle dientes a ese tipo de cosas de cómo meter la comunidad en el colegio la política de información puede ser importante el ministro no está hablando nada de política de información el ministro habla de toma de decisiones basadas en información y ahí no es claro el ministro dice que los sistemas en Colombia de información son muy ricos efectivamente Colombia está muy alavanzada en algunos de los temas de información que está haciendo pero Colombia está súper rezagada en un tema por ejemplo que es el siguiente en Colombia no se puede seguir al mismo niño a través de los años y tampoco se puede saber qué sucede con el niño al inicio del año académico y al final del año académico entonces si hay alguna reforma que yo pienso que se tiene que hacer en términos de datos es precisamente hacer esto qué discusión no está en lo que el ministro está hablando lo primero que soy yo es en maestros lo segundo es que no hay nada de enseñar al nivel de los estudiantes y el tercero es que no hay nada sobre el papel de los privados qué discusión yo haría más de fondo lo primero es tal como lo he dicho es si la sugerencia es aumentar el CGP cómo deslocar eso y cómo aumentar recursos a la primera infancia les dejé un recorrido súper apretado en muchas cosas yo prefiero tomarme el tiempo que tenemos para tener una discusión mucho más amplia Felipe muchísimas gracias interesantísimo yo creo que tenemos una cantidad de temas de discusión tenemos ya levantada la mano Hernando Zuleta y Francisco Mejía adelante Nano gracias Armando y muchas gracias Felipe como siempre muy chévere y muy revelador tengo una pregunta después me puede regañar por confundir como se llama casos específicos con evidencia empírica pero mi experiencia como profesor durante la pandemia me enseñó cosas yo era enemigo de las presentaciones de PowerPoint y obviamente en pandemia me tocó empezar a usarlas y qué sé yo la dificultad de no tener el tablero me llevó a hacer desarrollos algebraicos de los modelos en video y proveer los videos digamos aparte de la clase mi sensación es que ese tipo de ayudas le sirvió muchísimo a ciertos estudiantes no a todos y hoy yo yo dejo todos estos materiales durante doy la clase a mi vieja usanza con el tablero etcétera pero están esos materiales y sé que hay estudiantes a los que para los cuales es más provechoso ese material que la clase misma toda esta carreta para decir o para preguntar más bien una vaina de ese estilo a nivel colegio no sería posible estoy pensando en materiales audiovisuales bien jalados con profesores de primer nivel que estén disponibles para para toda la población escolar esa es esa es mi pregunta y muchas gracias 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 vamos a dar hacer grupos de tres antes de que de tres intervenciones antes de que Felipe responda entonces tiene la palabra Pacho Mejía gracias Armando gracias Felipe excelente buenísima la presentación pero me dejó un poquitico deprimido si soy honesto es decir buena parte de todo lo que usted dice y usted es el experto en todos los trabajos de Julián etcétera hablan básicamente de que buena parte de lo efectivo se basa en la demanda se basa en introducir incentivos apropiados para que la gente reaccione a esos incentivos se basa o tiene base en la participación del sector privado es decir son cosas de la demanda del sector privado todos vectores que uno diría que para algo para 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 el nuevo gobierno todo eso es antítesis desde la perspectiva de ellos es decir es les da como viruela del mono cada vez que piensan en eso no Alejandro obviamente pero al gobierno entonces la pregunta es posiblemente pueden hacer cosas en el margen de los problemas del sistema pero da la impresión que por la dirección general ideológica del gobierno buena parte de lo que usted estaba planteando de las temas que son realmente efectivos pases etcétera va a ser muy complicado implementarlos o profundizarlos en los próximos años era todo gracias gracias pacho daniel toro adelante muchas gracias armando muchas gracias felipe por la presentación y un poco en la misma línea que hernando hacía su intervención desde aquí desde la universidad pues preocupados por entender cuál había sido el impacto de la pandemia en la ciudad y en la región hicimos un ejercicio de réplica de un documento que publicó el observatorio de educación de la Javeriana creo que se llama Luz Carime Abadía sobre el impacto de la pandemia en pruebas saber 11 nosotros replicamos el ejercicio y lo que hicimos fue desagregarlo a nivel nacional tanto por departamentos como municipios y una evidencia que todavía digamos un resultado de ese ejercicio que todavía nos causa muchas preguntas nos genera muchas preguntas y que está muy alineado nuevamente con lo que mencionaba Hernando es que en algunos municipios en algunos municipios se observa como si la pandemia hubiera tenido resultados impactos positivos en las en los resultados de las pruebas saber 11 hipótesis sobre eso pueden haber muchas entre ellas por ejemplo hemos tenido algunas evidencias de municipios cercanos donde la calidad de los materiales que generaron los profesores y que les llegaron a los estudiantes que tenían conexión y que pudieron aprovechar esto fue mucho mejor que la calidad de los profesores que ellos tenían en clase y que de alguna manera mejoraron los recursos a disposición de los estudiantes por supuesto que dar el paso ahí de causalidad a decir que por eso es totalmente ese resultado positivo pues de pronto todavía hay muy poca evidencia para ello pero pero muy en la línea de entonces será que lo que nos deja la pandemia lo podemos aprovechar para que el diseño de políticas basadas en datos y basadas en evidencia nos lleven un poco por ese camino de utilizar más la tecnología como lo planteabas en estas reformas que se pretenden desarrollar por ejemplo en este nuevo gobierno gracias adelante Felipe muy bien comienzo con la de Nano y con la de Daniel y termino después con la de Pacho hay dos puntos que son gruesísimos el primero es que cualquier avance en tecnología y en términos de materiales es complementario del maestro o es sustitutivo del maestro entonces entender cómo es la sustitutividad o complementaridad de estos maestros con los materiales es importantísimo ¿por qué lo digo? acá hay una idea que es gruesa que es que en modelos micro cuando uno ve por ejemplo que hay dos restricciones y yo libero una y no libero la segunda nada no soluciona nada entonces yo puedo liberar el problema de contenidos por un lado pero si yo no estoy mejorando la calidad del maestro de pronto eso no da ningún resultado entonces digamos que la complementariedad de todos estos materiales y lo que algunos profesores pudieron hacer puede ser muy unido a los profesores entonces lo segundo que quiero decir sobre el tema es que la pandemia dejó algo que puede ser bueno hay dos cosas que pueden ser buenas una y es forzó a los maestros a pensar en tecnología de una forma nueva y lo segundo es que forzó a los maestros a tener una relación más directa con sus estudiantes entonces yo lo que por donde miría sería por esa segunda por lo de cómo se generan unas relaciones mucho más fuertes con los estudiantes a través de la pandemia pero ciertamente ese es un área de investigación súper interesante y súper fuerte dicho sea de paso Daniel yo tengo una tercera hipótesis y es una hipótesis que yo tengo un paper que estoy terminado con la estudiante mía del doctorado acá que es la siguiente esos efectos son por simplemente selección digamos que una forma de verlo y esto es más global yo no sé si es el caso que ustedes están viendo lo que sabemos es que los estudiantes de calendario B que eran con los que tienen mejores resultados dejaron de presentar la prueba saber 11 y los de calendario A los que estaban más rezagados y los que tenían mayor probabilidad de tener buenos resultados no presentaron la prueba esos dos efectos de eliminar la cola de arriba de los mejores y eliminar la cola de abajo de los peores puede generar que en promedio las pruebas hayan salido mejores después de pandemia esa es una hipótesis la hipótesis suya es totalmente diferente es que la pandemia indujo cambios pedagógicos que efectivamente fueron efectivos y que fueron beneficiados con los estudiantes pero digamos que yo todavía no veo o sea yo creo que todavía no es claro qué es lo que sucedió lo que sí es evidente en toda la evidencia de todo el mundo es que la pandemia golpeó a todos los estudiantes y con muchísimo más fuerza a los estudiantes de más bajos ingresos sería muy interesante tener un caso en el cual la pandemia golpeó de forma positiva a los estudiantes entonces Daniel el paper suena fascinante pero yo le digo va a tener trabajo para vender sí yo de hecho una pequeña réplica ahí disculpa de hecho la metodología de la javeriana controla son más o menos 40 mil estudiantes que dejaron de presentar la prueba precisamente en el lugar más bajo de vulnerabilidad lo que hicimos fue propensities core matching para traer estudiantes de otros momentos que compensaran como por ese sesgo tratamos de hacer eso y aún así siguen dando algunos resultados de ello compartir el enlace en el chat y sería maravilloso tener tus comentarios muy bien muy bien pero otra vez ciertamente Nano y Daniel posiblemente la pandemia dejó cosas buenas otra vez los maestros se vieron forzados a utilizar tecnología de una forma diferente y lo segundo que para mí la que es interesante es que la relación entre los maestros y los alumnos se generó de una forma diferente no es que yo mi única interacción era en el salón de clase yo no me acuerdo de quién es quién es quién la interacción tuvo que ser mucho más vivida Pacho ese es el punto o sea usted está diciendo algo que es súper importante que es lo siguiente yo puedo cambiar el sistema yo puedo intentar cambiar dentro del sistema yo puedo pensar en el colegio como institución y puede decir yo qué reformo y una de las reformas por ejemplo que es obvia es yo intentaría reformar maestros y yo intentaría hacer cosas con maestros eso es yo creo que está no está en el acá no está en la discusión eso no aparece dentro de la discusión hay una reforma que el ministro sí está proponiendo que es esta idea de convivencia en el colegio dicho sea de paso esa idea también puede ser importante porque uno de los aspectos más importantes que sabemos que puede afectar la educación es el clima escolar y la evidencia ahí sí también es mucho más complicada pero hay indicios de que si uno arregla el clima escolar puede haber mucho mejor resultados del colegio entonces el ministro sí está hablando de clima escolar y es de las pocas cosas que básicamente dentro del sistema están hablando que se puede hacer las cosas que yo que yo estoy proponiendo es de de ir a los hogares a dar información o por ejemplo de intentar pensar en alianzas públicos y privadas eso no va a salir de nivel nacional eso tiene que salir de nivel local y eso tiene que salir de nivel local invirtiendo recursos locales yo creo que es evidente que la descentralización en Colombia en educación juega un papel fundamental y eso es lo que yo pensaría que hay que jugarle en este momento pero yo estoy totalmente de acuerdo yo salgo bien deprimido cada vez que hago una charla muy bien Felipe vamos a la siguiente tanda de preguntas primero Felipe Jaramillo adelante muchas gracias Armando gracias Felipe muy interesante muy interesante y muy importante este tema quería ponerte dos temas la primera la primera es yo coincido en que en que en que el tema de la educación básica es tal vez lo prioritario pero siento y que en Colombia y en casi toda América Latina hay la economía política hace tan difícil avanzar en serio por lo menos en estas épocas no solamente en este tema de la educación básica sino también el tema que me pareció muy interesante lo tuyo de la calidad del maestro el tema de los sindicatos que no es solo tema de Colombia hace reformas en ese tema complicadas y en cambio veo en esto veo similitud entre varios países y varios presidentes electos recientemente de izquierda sobre todo en centrar la atención en el tema universitario mucha energía y mucho discurso y mucha atención es al tema de la gratuidad en los temas de la educación terciaria y poco en los temas de la educación básica pensando uno que la desigualdad de la desigualdad se reproduce precisamente porque la gente más pobre recibe la peor educación entonces mi pregunta allí Felipe es que evidencia podríamos usar para mostrar que la priorización correcta es primero mejorar la calidad de la educación básica y que esto no solamente es bueno para los niños para sus ingresos por el resto de sus vidas para para el PIB pero también para el tema de la desigualdad que para gobiernos de izquierda debería ser prioritario y mi segundo punto yo estoy con Pacho Mejía en que soy escéptico que en estas épocas en América Latina el ambiente no está muy dado para para ser muy ambicioso en temas de de meter mucho al sector privado en esto APP y y y vouchers yo yo no veo el ambiente y por eso creo que hay que buscar maneras de reformar el sector público y te quería preguntar en dónde en dónde hay buenas lecciones yo escucho mucho aquí en el Banco Mundial hablan mucho de un montón de países asiáticos yo no he podido todavía entender exactamente cuál es el secreto qué es lo que han hecho los asiáticos para saltar creo que los de los primeros diez países de las pruebas PISA siete ocho son todos asiáticos y también escucho mucho más recientemente en los últimos años de unos municipios en el estado de Ceará en Brasil en con educación pública donde aparentemente hay unas experiencias muy interesantes y se han aumentado mucho los niveles de la calidad de la educación básica no sé si conozcas y si tienes ideas gracias gracias Felipe Daniel Castellanos adelante muchas gracias Armando y Felipe muchas gracias por la presentación muy interesante mis preguntas tienen que ver un poco con mi experiencia en Bogotá y probablemente no son entonces representativas del problema en Colombia pero en Bogotá uno tiene la sensación y estoy pensando en movilidad social estoy pensando en el problema de cómo educar a una persona pobre para que salga de su situación de pobreza en Bogotá uno tiene la sensación de que el problema de acceso a la educación básica y media está prácticamente resuelto es decir si yo quiero conseguir un cupo en un colegio para un niño en Bogotá lo consigo fácilmente sin embargo sé que es una educación de mala calidad entonces el hecho los padres quieren escoger un colegio no distrital sino un colegio privado por un tema de calidad entonces la primera pregunta es exactamente igual a la que hizo Carlos Felipe ahorita uno tiene que pensar de alguna manera en cómo mejorar la calidad de la educación pública porque si uno no hace eso va a tener un problema profundo yo creo firmemente en la dignificación de los maestros pero también creo que cuando uno le tocan más los maestros tiene que haber herramientas alternativas como textos como instrumentos pedagógicos a través de computadores evaluaciones pruebas que deberían complementar el trabajo del maestro pero la gran pregunta ahí es cómo mejorar la calidad de ese tipo de educación y luego cuando ya uno termina educación básica y media el siguiente problema ya no es de acceso por lo menos en Bogotá uno no encuentra que ya los estudiantes tengan cupos libres para entrar a la universidad el drama me parece que es distinto uno un joven de bajos recursos su única posibilidad de acceso a buena educación es ser el genio de la población y ser aceptado en la universidad nacional sino incluso las matrículas de universidades medias en Colombia son prohibitivas para la gente pobre entonces uno ve que por decir algo trabajando con 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 personas que no son de altos ingresos la decisión fundamental por ejemplo entre estudiar medicina o estudiar enfermería es que enfermería es una carrera que se puede pagar y medicina es una carrera que no se puede pagar entonces el problema ya no se vuelve un tema de calidad sino que es un tema pues que combina aspectos financieros y cosas de ese estilo entonces son dos problemas distintos uno es de calidad en educación básica y media y otro de acceso a educación de calidad costosa en la educación universitaria me parece que si uno no resuelve no es capaz de resolver esos dos problemas pues no le está fallando gravemente en el tema educativo y me gustaría saber qué piensas de esas dos cosas Felipe gracias Daniel profesor Baserman Moisés adelante muchas gracias yo yo muchas gracias a Felipe creo que estoy de acuerdo prácticamente en todo en todo lo que dice yo quisiera como dicen ahora los jóvenes problematizar un poco más sobre todo el asunto de los maestros que me parece que es central y que es creo que sufrimos de un problema de falta de sinceridad en este campo y que hasta que no lo abordemos realmente con franqueza y es muy difícil y en las circunstancias actuales por todo lo que han dicho es todavía más difícil porque además pues creo que hay un compromiso muy grande del gobierno con el principal sindicato FECODE y los demás sindicatos pero bueno para hacerlo breve y directo las pruebas muestran que mientras el 85 o hasta casi 90% de las evaluaciones anuales de los maestros son altamente satisfactorias el 75% de las evaluaciones de sus estudiantes son deficientes es decir que hay realmente un desacople absoluto entre la evaluación del maestro Felipe lo llama suavemente observación yo uso la palabra más dura de evaluación y el resultado final es decir las evaluaciones que se están haciendo son evaluaciones más de procesos que de resultados y eso genera que en realidad no existe un verdadero sistema de evaluación los maestros en el proceso ese que mostraste en el flujo que mostraste un maestro Pino hoy en día en siete años llega a la máxima graduación posible lo cual además genera un sistema de incentivos muy complejo y en cierta forma un sistema de incentivos perversos y la forma de evaluación para promoción y para reubicación que llaman en los distintos estatutos es una observación realmente a través de un video que en muchos casos es ficticio que incluso hay compañías que 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 alquilan los las cámaras y que escriben el guión y hasta consiguen los estudiantes es decir el hay un problema de sinceridad allá sumamente serio y un desacople completo en la evaluación en el seguimiento de los maestros con el resultado final más aún la la formación continua que pues es una salida siempre vimos como una salida no no parece generar una verdadera respuesta en los indicadores en este momento más del 40% de los maestros del sector público tienen posgrado y y no hay un cambio y no hay un cambio y hay el programa de todos aprender que es un programa desde el 2012 en el que están vinculados en este momento 80 mil maestros que es un programa tutorial y nuevamente los indicadores son resistentes a a a todo y y creo que regreso a lo que dije al principio allá hay un problema de sinceridad hay que abordar eso y estudiarlo muy bien y decirlo muy muy francamente porque porque algo no está funcionando ni con la educación continua ni con la observación y evaluación de los maestros ni con el programa de crecimiento del maestro dentro de su dentro de su pues dentro de su dentro de su vida profesional y y lo segundo una una pequeña observación no más sobre las las asociaciones público privada pues hay que recordar que aquí el 80% son públicos ¿no? Entonces no sé muy bien realmente no lo sé es una pregunta si el sector privado tendría la la fuerza para arrastrar un sector público que es cuatro o cinco veces más más grande pues que el sector privado gracias gracias Moisés Felipe adelante voy a intentar meter como tres comentarios de las de 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 las preguntas de Felipe de Daniel y de Moisés y dicho sea de paso otra vez a la de Francisco dentro de lo siguiente gente estamos en un equilibrio malo un equilibrio malo en el cual yo tengo baja calidad de maestros y yo voy a ser voy a ser muy directo tenemos baja calidad de maestros con eh un sistema en que los incentivos no son buenos y con poblaciones con carencias en muchos lados tenemos un equilibrio malo entonces cómo salir de ese equilibrio malo otra vez alguien me puede decir el problema son los recursos los recursos son pocos y una vez cuando yo le meta recursos al sistema salimos y yo no le yo no creo en esa explicación porque Colombia le ha metido muchos recursos y no hemos salido no hemos salido de este equilibrio malo en el margen podemos estar andando un poquito pero estamos en el equilibrio malo entonces la pregunta la pregunta clave es cómo en un barco que es súper pesado que se está moviendo hacia una dirección cómo moverlo ese es un problema que es un problema concreto que uno puede hacer dos cosas o uno puede en serio cambiar el río cambiar el transcurso del río para que se mueva otra dirección que es un cambio exógeno al sistema o uno si cambia internamente todo el sistema de una forma ambiciosa qué sería cambiar el sistema interno ambicioso el maestro es lo fundamental en el proceso educativo entonces todo proceso de calidad tiene que pasar por el maestro qué reformas importantes uno puede hacer en un maestro uno puede reformar las pedagógicas donde el maestro se forma como maestro ahí hay un potencial inmenso y otra vez Colombia no forma maestros Colombia forma gente que sabe un resto de Piaget y de todas esas cosas pero no tienen ni idea ni de pedagogía ni de contenido ahí puede haber un potencial inmenso quién se le mete a esas pedagógicas además porque también el problema político está metido ahí listo cómo hacer procesos que por ejemplo el programa el test de admisión a la pedagógica sea súper riguroso y que la salida de la pedagógica también sea súper rigurosa que efectivamente nosotros formemos a los mejores y efectivamente sacamos a los mejores ahí hay un potencial esa reforma yo no la veo la siguiente reforma reformar el sistema de incentivos eso quiere decir por ejemplo reformar estatuto docente tampoco creo que nadie se le está metiendo al estatuto docente una reforma súper importante que la hizo Francisco Llorea que la siguió la ministra Meles que fue la reforma del estatuto no retrocedimos retrocedimos en la anterior administración retrocedimos y en este momento los sistemas de observación a los maestros de evaluación a los maestros el sistema de observación es muy flojo es muy malo y no lo estamos pudiendo hacer y la tercera reforma es reformar el periodo de de el periodo de de enganche del maestro si yo puedo generar un periodo largo de tres años poder observar el maestro y decir hay maestros con potenciales y hay maestros que no son potencialmente buenos y contratar a los que sean buenos ahí también hay una reforma una vez aún haga eso uno ahí sí puede comenzar a reformar el pago de maestros a mí me gustaría que los maestros estuvieran bien pagados pero no los maestros que tengo ahora yo quiero buenos maestros bien pagados entonces ahí también tenemos el tercer problema y es cómo reformar algo antes para que efectivamente yo pueda cambiar el el stock y ese problema tampoco es sencillo les voy a decir una cosa una de las evaluaciones más poderosas que sucedieron fueron a través del banco mundial Indonesia decidió pagar el doble a los maestros de un año a otro el doble no les estoy diciendo les aumentaron un poquito no cien por ciento lamentaron los maestros y hubo un grupo de investigadores que pudo hacer una evaluación muy seria de ese programa que aparece en el quarter journal of economics y los resultados son espeluznantes cero entonces yo aumento el salario de maestros con cero resultados lo cual genera otra vez el problema de incentivos porque es que yo lo que tengo que es cambiar incentivos simultáneamente a todo el problema de pago yo lo veo veo cambios ahí sinceramente no entonces esos serían cambios dentro del sistema cambios por fuera del sistema yo yo mencioné dos yo dije uno puede cambiar por ejemplo la dinámica del sistema con alianzas público-privado porque Moisés yo digo que eso puede generar la teoría es similar a la de vouchers y voy a decir tres palabras a la teoría de vouchers el modelo de vouchers es un modelo en el cual que es por competencia el sector público responde entonces las 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 alianzas público-privada en este momento en Bogotá representan más o menos cinco por ciento de la matrícula de la ciudad pero ese esos 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 colegios están generando efectos sistémicos que son muy importantes y los están generando en dos niveles el primero es que los niños quieren ir a esos colegios entonces esos colegios están sobredemandados y ciertamente puede dar una reforma una respuesta a eso pero lo segundo es que estos colegios están generando profesores de muy buena calidad que se les están yendo al sector público entonces también pueden haber externalidades del sistema a través de ese mecanismo yo no sé qué tan sistémico puede que ese que ese cambio de cinco por ciento de colegios públicos en alianza público-privada puede generar sobre el otro noventa y cinco por ciento puros públicos ese efecto no lo no estoy seguro cuánto sea yo aspiro que sea más importante de lo que de lo que el simple número sale entonces básicamente yo lo que estoy diciendo es que estamos en un equilibrio malo y salir de ese equilibrio es muy difícil a no ser que uno haga cosas como por ejemplo externas al sistema porque internas yo no las veo entonces Daniel ¿cómo se cambia la calidad de los colegios públicos? digamos es que esa es la pregunta que es clave y todo tiene que pasar por el maestro y ciertamente yo no veo los cambios fundamentales que eso necesita para poder hacer y y y mi única respuesta sería comencemos a hacer cosas como por ejemplo colegios en concesión que los colegios de concesión yo no sé si ustedes los han visto el porcentaje de jóvenes de un colegio típico público que pasa a educación terciaria es a ojo de buen cubero más o menos 15% 20% en los colegios de concesión están llegando al 75% 85% los resultados de los colegios de concesión con poblaciones muy pobres en pruebas estandarizadas de saber 11 son altísimos están compitiendo con buenos colegios en Bogotá y efectivamente si ustedes me dicen usted donde ve posibilidades de cambio yo los veo ahí ciertamente a nivel central yo no veo que el gobierno actual vaya a decir vamos a hacer alianzas público-privadas pero ciertamente a nivel local creo que muchos alcaldes y muchos muchos alcaldes pueden decir con recursos propios comienzo a hacer programas de alianzas público-privadas seria el acceso a terciaria Daniel uno de los programas más exitosos de acceso a terciaria lo generó otra vez el pilo paga entonces ese programa solucionó el problema de costos y solucionó el problema de acceso y lo desmontaron otra vez dicho sea de paso yo tengo un paper de becas en Cambodia que muestra exactamente lo mismo que ser pilo paga y que es clarísimo cuando uno puede focalizar con los dos criterios pobreza y mérito uno tiene resultados muy impresionantes entonces si yo no yo no sé y Felipe que que cosas buenas sabemos de reformas a nivel estructural yo soy un poco escéptico pero yo creo que cosas que digamos voy a contestar de una forma que es un poco complicada todo lo que una persona como yo hace es un problema complejo lo intenta romper en partes pequeñas y estamos comenzando a saber qué son las partes pequeñas que funcionan una parte pequeña que funciona es provisión de información a los hogares eso va directo a la demanda ¿por qué funciona? porque los hogares invierten más se relacionan mejor con el colegio etcétera entonces sabemos esa parte está funcionando y es una parte importante sabemos que por ejemplo reformas de incentivos a maestros funcionan bajo ciertas condiciones bajo ciertas con diseños concretos no en todos los contextos sabemos que por ejemplo sabemos que transferencias condicionadas funcionan sabemos estamos comenzando a saber pequeñas partes cambios estructurales del sistema son muchísimo más difíciles y yo no yo no sé qué qué cosa podría ser como digamos que un un estado que hizo un cambio de paquete grande que hizo cambios y que funciona digamos que es mucho más difícil lo siento mucho Felipe no tengo una respuesta clara muy bien gracias Felipe tenemos otra otra tanda de preguntas Tito Yepes Juan Carlos Ramírez y después Gustavo Moreno Tito adelante gracias Armando hola Felipe y todos ideas como para explorar pero seguramente tú ya has pensado en estas cosas y de pronto nos puedes dar un poco más de información al respecto al ver los colegios digamos hay una evaluación que tal vez se pueda hacer y es la educación pública no necesariamente la peor yo creo que hay un nivel de educación en Colombia que es todavía peor que la educación pública que es una cierta educación privada con mala infraestructura con en barrios digamos de bajo ingreso que por ubicación por diferentes cosas es utilizada por los hogares entonces en esos contextos parecidos todavía es posible hacer lo peor entonces no sé cómo se puede evaluar eso para ver qué hace que a pesar de tener unas condiciones parecidas terminen haciendo lo peor y no sé si has hecho evaluaciones en ese sentido en el otro lado está digamos el tema de los colegios internacionales los IBs los IBs pues han resuelto los problemas de calidad de los profesores de calidad del rector de contenido etcétera y aún así hay diferencias importantes entre unos y otros la intuición o de observarlos pensando en en los hijos digamos es que hay una cosa que juega una cosa importante que es el currículo cómo está organizado la cosa y entre los colegios terminan compitiendo por el que le pone más Montesorio o menos Montesorio una cosa y otra y eso entonces a mí me lleva a pensar que de pronto parte de los problemas tienen que ver también con la estandarización digamos cuando tú estás hablando digamos de todos los elementos digamos de la función de producción para salir a un resultado que es un examen pero posiblemente no sé en qué medida hay una cantidad de efectos heterogéneos que hacen que que ciertos colegios o ciertas formas de hacer la educación terminen siendo diferente en la cual el currículo puede estar jugando un papel importante eso por supuesto en IVIS pues hay una evolución gigante mucha evolución al respecto gracias gracias Tito Juan Carlos Ramírez adelante gracias Armando y agradecimientos y felicitaciones a Felipe por la presentación Felipe yo digamos entendería que tu posición frente a la remuneración de los maestros es básicamente porque no tendría bajo las condiciones que tenemos mayor impacto pero quisiera preguntarte dos cosas allí es digamos la función de producción de educativa yo entiendo que en casi todas partes es similar digamos el 90% se va a remuneración o haya diferencias y lo otro es la remuneración de los maestros en Colombia digamos frente al salario promedio o frente al salario de profesionales que tan distinta es frente a otros países si aquí realmente estamos con remuneraciones bajas o altas en términos relativos otra inquietud digamos aquí lo que mencionaste y los comentarios todo está de incentivos siempre están relacionados como en forma individual con los maestros quisiera saber si hay experiencias interesantes y por qué hacerlo o no hacerlo en términos de incentivos a los colegios a las instituciones que pueden generar digamos dinámicas más colectivas más potentes es lo que pensaría y un tercer punto no se ha mencionado pues hay muchos temas en la educación naturalmente el de la formación terciaria pero técnica y tecnológica pregunta así atrevida sería muy loco pensar incluso en subsidios públicos para las llamémoslas rápidamente universidades de garaje o instituciones de formación técnica y tecnológica pues hay mucha diversidad pero buenas y regulares como una forma de atraer y mejorar ese nivel de educación gracias gracias Juan Carlos Gustavo Moreno adelante muchas gracias a Felipe por la interesantísima presentación yo quisiera compartir simplemente una inquietud ante los cambios en los procesos de producción y distribución de bienes y servicios en el mundo entero se requiere evidentemente esquemas de educación continua para toda la población a partir de digamos los 25 años para mantener la vigencia laboral de las personas ¿cómo se concilia esa necesidad que apuntaría robustecer la institución within walking distance con esquemas creativos como subsidio a la demanda y vouchers? Gracias Gustavo Felipe adelante Tito cierto hay una gran dispersión en colegios privados hay colegios privados de muy baja calidad que están llegando a zonas de muy bajos ingresos ahí hay una discusión que es importante y es que muchos de esos colegios son colegios que son for profit que claramente lo que están interesados es en intentar ganar profit y los márgenes son muy bajos y lo que hacen es con una calidad terrible ciertamente yo lo que digo ahí es algo muy simple y es que el sistema regulatorio del estado debería funcionar como cualquier otro sistema de regulación esos colegios no deberían ser capaces de existir y cómo generar un sistema regulatorio importante ese es uno de los puntos que yo creo que ahí hay confluencia en muchas de las diversas vertientes políticas porque ciertamente uno sí tiene que tener mecanismos de aseguridad asegurar cierta calidad entonces qué qué sabemos de esos colegios hay un par de evaluaciones hechas también en Bogotá hay algunos de esos colegios que reciben subsidios no son colegios en concesión sino reciben subsidios del estado y son colegios de muy mala calidad y lo que se ha intentado es a través de un marco regulatorio regular ciertamente yo creo que ese es el mecanismo que uno tiene que seguir ahí lo de lo currículum es súper importante uno cuando habla con la gente por ejemplo de los colegios en concesión lo que le dicen es que lo que es importante es que hay una idea de currículum unificado en todo el colegio o sea el colegio está empujando hacia un lado en el sector público la idea de currículum no existe porque básicamente lo que existe es autonomía de cátedra en los cuales cada profesor está haciendo lo que quiere hacer en su salón de clase y no hay un guío general de currículum y de hacia dónde va el colegio por eso es que el rector es tan importante y por eso es que el rector que pueden empujar hacia hacia currículums hacia cualquier currículum o sea uno puede pensar de escuela activa montessori escuela lo que uno quiera pero que haya unificación y que todos estén empujando hacia un mismo lado ese es uno de los campos más interesantes que yo creo que básicamente lo que se está intentando pensar es cómo genera un rector una idea de colegio en pos de algo una idea de colegio que tenga cierto criterio unificado y que sus maestros se le suban a ese barco y esa es una de las cosas que es más difícil de hacer porque depende de cosas como por ejemplo liderazgo y ese tipo de cosas que son muy difíciles de medir y de generar y yo todavía no conozco ninguna intervención que sea efectiva para generar buenos rectores de colegios entonces digamos que yo creo que ese punto es importante Juan Carlos las remuneraciones en Colombia en los datos que yo que yo conozco los últimos datos que yo conozco es que el maestro no está en el en términos relativos no está muy rezagado de profesiones similares y que es más cuando uno controla por tiempo de trabajo los maestros les va mucho mejor entonces sé que sé que controlar por tiempo de trabajo es complicado porque las personas no viven de aire pero ciertamente cuando uno controla por tiempo de trabajo las remuneraciones de maestros no están no están no están muy bajos dicho sea de paso ese es un tema que yo pienso que Colombia está en mora de que alguien se le meta fuertemente a a estudiar y creo que hay unos trabajos por ejemplo que han hecho en Perú que uno puede seguir en Colombia relativamente fácil y que serían muy importantes sobre los incentivos a a a a colegios Juan Carlos la literatura ha avanzado mucho porque muchos de los de estos modelos son modelos de agente principal y una de las discusiones es si yo hago incentivos globales o hago incentivos individuales el incentivo global tiene el beneficio de que tú lo que tú estás diciendo que hay sinergias y que el colegio puede empujar hacia el mismo lado y los profesores empujan al mismo lado tiene el problema de que puede generar free riders entonces mucho de la literatura ha intentado estudiar ese tema y yo pienso que la literatura está llevando a algo que es que es lo siguiente es que los incentivos individuales son muchísimo más poderosos que los grupales y que efectivamente cuando uno hace efectos grupales la posibilidad de free riders existe y es muy importante pero varios de los sistemas que se han estudiado son incentivos al colegio no son incentivos individuales a las personas entonces ese es un tema que es interesante y que ha sido objeto de estudio y lo de la formación técnica y tecnológica otra vez eso está relacionado con un poco la respuesta que le estaba dando a Tito yo sí creo que debe haber una capacidad de regulación del estado debe haber un banco de instituciones y que ese banco de instituciones tiene que tener un razón de calidad mínimo y efectivamente una vez uno tenga un banco de instituciones con razón de calidad mínimo si uno les daría subsidios para gente que pueda ir a esas instituciones creería que sí pero lo que yo sí dejaría es que los individuos escojan donde van a ir y que con seguridad con información buena los individuos escogerían un sitio de mejor calidad que eso si efectivamente lo que eso llevaría es que genera mayor competencia y mejor calidad pero yo en principio no estaría yo pensaría que es un mecanismo sensato de dar incentivos a la demanda ciertamente yo no creo que eso vaya a suceder otra vez en este gobierno sino tiene que ser de iniciativa local y los esquemas de educación continua también han sucedido a la demanda Gustavo hay una discusión súper interesante que es la siguiente y esto es una de las primeras discusiones que sucedieron cuando la gente como Gary Becker comenzó a hablar del modelo de capital humano es que las instituciones deben dar habilidades específicas o habilidades generales entonces mucho de lo que de lo que se está pensando es que las instituciones deben dar habilidades generales que es una habilidad general debe dar habilidades de racionamiento abstracto de 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 solución de problemas de pensamiento analítico todas estas habilidades generales le sirven a cualquier persona una vez entra al mercado laboral y le permiten navegar el mercado laboral las específicas deberían ser hechas por las empresas que están interesadas en invertir en estas personas entonces la discusión de si yo tengo que hacer subsidios a la demanda para hacer por ejemplo este tipo de cosas como educación continua es una discusión que tiene que ver con el tema de yo como institución pública lo que debería hacer es generar habilidades generales que efectivamente permitan que las personas entren al mercado laboral y que tengan la destreza de poder cambiar diferentes cosas pero ya las más específicas en teoría deberían ser financiadas por las firmas pero de todas maneras yo pienso que es clave generar mecanismos de educación continua durante toda la vida de los individuos yo no sé si contesté todas las preguntas pero bueno yo creo que vamos muy bien Felipe muchas gracias por tu tiempo y tu esfuerzo tenemos dos preguntas más por ahora David Forero y José Leibovic David adelante por favor muchas gracias Armando y te salió a Felipe por una presentación muy completa son cuatro comentarios complementarios y una pregunta asociada a una de las preguntas recientes son comentarios complementarios porque realmente pues aterrizan algo varias cosas de las que tú has dicho por ejemplo la toma de decisiones con información en Colombia nosotros ya teníamos esa herramienta la habíamos desarrollado en 2015 se llama el día E entonces el día E era una herramienta que cogía el saber 3 el saber 5 el saber 9 el saber 11 y medía mejoramiento ponía metas y hacía incentivos digamos incentivos a nivel de colegio pero eran incentivos que realmente estaban pegándole duro al tema de calidad el problema es que requiere saber 3 saber 5 y saber 9 a nivel de colegio entonces hay una cosa y es que nosotros hemos venido involucionando desde 2017 en términos de la información que estamos recogiendo yo estuve reunido la semana pasada con el IFES y me estaban diciendo que ahora están haciendo longitudinales es decir 7 9 pero el saber 9 a los mismos que se hicieron saber 7 me parece que es importantísimo es que sean sensales como lo logramos en 2017 si vamos a aumentar recursos vamos para para evaluación y a eso está tratado otro tema dice el adanismo ese complejo de aquí todo vamos a hacer las cosas bien porque lo que se estaba haciendo no se estaba haciendo bien en términos de educación eso es fatal porque realmente se toma toma tiempo todas las reformas y este este gobierno acabó el día acabó el MIDE que era el ranking de instituciones de educación superior que pues que yo diseñé realmente acabó muchos temas de información que me parecen importantes el segundo comentario es que de todo lo que yo he estudiado del sistema colombiano he encontrado que el gran cuello botella es en la educación media en Colombia sobre todo la educación media en términos de cobertura hay cerca de 500 mil jóvenes que no terminaron sino hasta noveno entonces me parece que tú haces un énfasis muy grande en educación inicial en Colombia educación media en temas de cobertura y de vínculos con el con el con la educación superior es igual de importante o sea todo el mundo dice que educación inicial para mi educación media es el cuello botella de todo el sistema colombiano la tercera es que mi teoría sobre formación docente se concentra en un tema que no que no que no hay que tocar mucho y la formación continua estos cursos cortos que son que tienen que tener tres características cortos prácticos y específicos sobre experiencias específicas y eso sobre competencias específicas y su integración con el proceso de evaluación docente es decir que uno le reconozca no usted tiene problemas en competencia 3 y competencia 6 vaya y tome eso yo creo que es mucho más mucho más efectivo que que los maestrías como ya mencionaba el profesor va a ser más etcétera pero yo creo que ese sí puede tener un efecto importante sobre el stock actual de docentes y no lo mencionaste tanto sobre la cuarta el cuarto comentario sobre el escalafón docente y la estructura de los colegios hubo una reforma fiscal en 2001 que eliminó todos estos cargos complementarios al rector el coordinador de bienestar el coordinador académico los docentes y eliminó y solamente deja un coordinador cada 400 alumnos esto también era por la crisis fiscal del 99 todo esto dejó al rector con toda la carga administrativa ya no puede ser un líder pedagógico porque es un líder administrativo entonces me parece importante primero cambiar eso o sea volver a crear estos cargos de apoyo y segundo y esa es una propuesta un poco más revolucionaria es que el escalafón docente esté atado a mayores responsabilidades si usted asciende del 2B al 2C entonces ahora usted puede ser coordinador de bienestar coordinador académico y si usted asume esas responsabilidades le damos más salario por lo más que el escalafón docente es una escala salarial que no tiene nada que ver con las responsabilidades del docente entonces simplemente va ascendiendo en mi salario entonces claramente es importante que estos ascensos salariales estén atados a mayor responsabilidad y la pregunta está muy atada también con lo que dijo creo que Tito hay mucha dispersión en la calidad en Colombia y yo creo que esta política de autonomía universitaria llevada al colegio es completamente pues no perversa pero sí es perjudicial porque lo que hace es diferenciar esos colegios en zonas rurales y en zonas apartadas que no tienen forma de generar un currículo una visión como mencionabas ahora una visión de colegio entonces lo que quería preguntarte tu opinión sobre generar un referente curricular que defina condiciones básicas de calidad para todo el sistema y con esto uno dice un referente curricular y cualquier salida de ahí hacia arriba pues bienvenida pero hacia abajo no y eso es que tenemos una dispersión muy grande precisamente por este concepto de autonomía escolar que tanto que realmente es muy mala en colegios pero en sistemas no desarrollados y muy buena en sistemas desarrollados nosotros estamos en una etapa donde realmente creo que un currículo es necesario entonces quería preguntarte tu opinión gracias gracias David José por favor José Leivo gracias Armando muchas gracias Felipe por la presentación yo te quería era preguntar sobre algo mucho más de la coyuntura que de estos temas estructurales que se han discutido en esta en esta sesión y es los efectos de la pandemia lo que se ha conocido lo que se menciona es un retraso un golpe muy muy fuerte en la formación básica de los niños en estos últimos dos años y particularmente en los contextos de sectores más vulnerables de la población pues eso ha sido más evidente con dificultades incluso de que estas formas de educación virtual que se dieron en muchas en muchos establecimientos privados que tenían los medios pues en muchos muchas escuelas públicas con cartillas y los resultados son realmente muy 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 dramáticos entonces y y y el y el si no estoy mal Alejandro Gaviria pues dentro de sus planteamientos o en la campaña de la para la para la presidencia se mencionó mucho el tema de que era en materia educativa un gran trabajo para para recuperar en alguna medida algo de esto que se que se ve como algo muy grave de pérdida de en estos en estos últimos dos años te quería preguntar si si eso es efectivamente algo que se pueda hacer o ya es algo irreversible y si conoces algo de experiencia en otras partes que se esté trabajando en esa dirección sobre ese tema gracias gracias José Felipe para completar las tres intervenciones quería quería hacerte una rápida una rápida reflexión que es un resumen de cuatro o cinco cosas que han dicho que eran buenas y para usar la palabra de David que se ha involucionado se ha echado para atrás se dijo que pases es bueno pero se acabó se dijo que ser pilo para ver es bueno y se acabó se dijo que hacíamos antes las evaluaciones y no bien pero mejor que ahora y que prácticamente están eliminadas nos dijo el profesor más hermano las evaluaciones de los maestros y David nos dice que experimentos buenos de información también se echaron para atrás yo te quería pedir un comentario un poco qué fuerzas crees tú que están detrás de esa involución en las cosas los programas que parecen ser buenos adelante Felipe Armando David comienzo con la de me parece clave los cuatro puntos que pones me parecen súper interesantes voy a medir voy a tomar uno que yo pienso que es clave y es de dos uno es de las las mediciones en Colombia yo pienso que estoy seguro que que la nueva la nueva dirección de ICFES está consciente de la necesidad de comenzar otra vez a medir seriamente y yo pienso que las que eso va a retomar y yo pienso que vamos a dar el siguiente salto que es seguir individuos en el tiempo y ojalá estar pensando en pruebas sensales lo de pruebas sensales es más complicado pero por lo menos comenzar a través del sampling y comenzar a medir individuos en el tiempo yo pienso que la gente ahora lo tiene claro y yo pienso que le va a meter el hombro lo de educación media estamos totalmente de acuerdo todavía hay un esfuerzo que se debe hacer sobre cómo hacer que haya menos deserción de esos estudiantes yo todavía creo fuertemente en programas como transferencias monetarias para intentar empujar eso esos dos por los los cuentos que hiciste y me parece muy interesante los otros dos te voy a seguir con el chat privado con un par de preguntas sobre la dispersión y lo del referente curricular para la gente de Colombia que no sabe en Colombia no hay un currículo no hay un currículo único hay el plan del colegio que básicamente el colegio decide qué hacer y ciertamente parte del problema es que hay una gran dispersión y que otra vez no hay una no hay una unión clara de currículo cómo solucionar ese problema yo no sé y yo no sé si Colombia se le meta a hacer una una reforma que diga que vamos a hacer un currículo único y que sea un estándar mínimo y que efectivamente de ahí para adelante los colegios pueden hacer lo que quieran pero es un estándar mínimo yo no creo que eso suceda otra vez parte del problema es que está este rollazo de la de la de la autonomía de cátedra y que es un rollazo que es una cosa que yo lo metería dentro de lo que el profesor Wasserman dice de sincerarse eso básicamente es lo más bochornoso que tenemos porque detrás de la de la independencia de cátedra o de lo como se llame lo que hay es gente que no está haciendo su trabajo y se apoya en eso pero bueno José lo de los efectos de pandemia hay algo que es interesante otra vez y esto está unido a ese comentario no hemos podido medir en Colombia claramente cuál es la pérdida de conocimiento porque no tenemos los datos los datos en Colombia ya no existen no estábamos haciendo saber siete no estábamos lo única la aproximación que tenemos es a través de saber once y por ejemplo lo que viste con mi pequeño cambio con Daniel en saber once es muy complicado porque básicamente lo que sucedió es que hay unas personas que dejaron de presentarla hay otra y la composición de las cortes que dejó de presentar cambió entonces con pruebas saber once no es claro qué está sucediendo y tenemos alguna evidencia de cosas muy puntuales por otros tipos de pruebas que no son estandarizadas lo que sabemos del resto del mundo es que hubo pérdidas dramáticas pero esas pérdidas se están recuperando entonces por ejemplo en India en India hay un par de investigadores que lo que hicieron fue encontraron que la pérdida era un porcentaje importante más o menos del treinta por ciento pero esa pérdida ya se ha recuperado dos tercios de dos tercios sin hacer mayores cosas sino que hubo una caída y hubo un rebote todavía no se ha llegado a los mismos de antes pero básicamente hay cosas y lo tercero que quiero decir es que precisamente la idea de tutorías es esa precisamente yo como un tutor lo que pueda con programas lo que puedo hacer es llegar a los colegios detectar los que están más resajados con el tutor con pedagogías al nivel de ellos pegar el brinco para que se emparejen y muchos sistemas están pensando en el problema de tutorías de esa forma y el segundo es de tecnología que sea inteligente que sea adaptativa que les pueda seguir el ritmo a los estudiantes esos son los dos mecanismos que la gente está tomando y son los mecanismos que la gente está pensando de cómo solucionar el problema Armando ciertamente este es un problema político o sea ciertamente FECODE es el que se opone a pases y ser pilo paga y se opone a las alianzas públicos y privadas es un problema político y es un problema que es concreto y que a mí si no me da ninguna o sea yo si separo claramente FECODE del maestro y acá quiero ser claro yo soporto yo 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 hay support los 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 sindicatos como cualquier democracia seria tiene que tener sindicatos y yo los apoyo pero el sindicato importa y el objetivo del sindicato importa en Colombia FECODE no es un sindicato que está en pos de calidad de educación es un sindicato que lo que está haciendo es defendiendo sus intereses particulares y ciertamente es muy diferente del sindicato en Colombia que el sindicato en Estados Unidos que el sindicato en Finlandia y los conozco bastante bien y ciertamente creo que muchos de los de los problemas que existen en Colombia dependen del sindicato de FECODE lo cual es bochornoso pero yo apoyo o sea yo apoyo los sindicatos y yo creo que los sindicatos es una función democrática importante creo que todos estos programas que tú estás que están clarísimos que se eliminaron fue gracias a una decisión política gente y yo creo que me toca irme teníamos Marta una sola mano Felipe un minuto Marta la esprilla y es la última intervención y nos despedimos Felipe pero estamos enormemente agradecidos yo sé que te hemos quitado tu tiempo tus esfuerzos tus energías pero hemos aprendido mucho yo estoy seguro que esta charla está grabada y va a ser muy útil para mantener el debate de una educación mejor en Colombia que yo creo que está pasando por un periodo muy oscuro Felipe Marta ¿qué nos va a decir? yo claramente estoy en un sándalo Felipe pero me llamó mucho la atención lo que dijo el profesor va a ser más en el sentido de que tenemos que empezar a decirnos la verdad cuando él habló me estaba recordando de la película de Encanto de No se habla de Bruno y sobre la calidad de la educación y los maestros es algo de lo que no hablamos en general nadie se atreve como a decir la verdad de lo que está sucediendo y creo que tenemos que empezar a hacerlo ahora cuando uno empieza a hablar con los profesores allá de los pueblos etcétera ellos realmente creen que son excelentes profesores es posible que sí lo sean entonces creo que el problema es que ellos creen que son muy buenos nosotros creemos el resto de la sociedad hay gente que cree que son malos y no nos hablamos entonces es que creo que hay que recoger lo que dijo el profesor Basserman y tenerlo en cuenta porque estamos como en el cuento de Encanto no se habla de Bruno ese era un comentario gracias Marta ahora sí Felipe podemos despedirnos otra vez te reitero los agradecimientos de este grupo que nos nos eduque nos mantengas informados sobre tus investigaciones sobre tus puntos de vista mil y mil gracias y te vamos a despedir con un aplauso muy grande que te lo mereces muchísimo Felipe muchas gracias muchas gracias a todos y me alegra mucho poder retornarles a ustedes todo lo que yo aprendo los viernes que me he podido conectar gracias Gracias.